Little Angel en Español Bienvenidos al Parque de Aventuras Acuático Tenemos que usar bloqueador solar y chaleco salvavidas Así nos divertiremos bajo el sol y jugaremos en el agua Cinco bebitos jugando en la piscina Estaba un poco fría y les hizo cosquillas Uno tuvo hambre y salió a comer Ahora en el agua solo hay cuatro bebés Aquí tienes Carlitos Tenemos que descansar luego de comer antes de entrar a la piscina Cuatro bebitos jugando en la piscina Estaba un poco fría y les hizo cosquillas Uno tuvo sed y salió a beber Ahora en el agua solo hay tres bebés Toma toda la limonada que quieras, Sophie Tenemos que estar hidratados al jugar bajo el sol Tres bebitos jugando en la piscina Estaba un poco fría y les hizo cosquillas Uno tuvo frío y salió a correr Ahora en el agua solo hay dos bebés Muy bien, si tomas solo un rato vas a entrar en calor, Mía No te olvides del bloqueador Dos bebitos jugando en la piscina Estaba un poco fría y les hizo cosquillas Uno tuvo sueño y salió a descansar Ahora un bebé solo hay Un bebito jugando en la piscina Estaba un poco fría y les hizo cosquillas Pero alguien dijo Quien quiere helado Y salió del agua apresurado Chicos, les traje helado Hola, si te gustó este video Danos un like o compártelo con tus amigos Si aún no lo has hecho Haz clic en el botón rojo aquí debajo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!